¿Recuerdas qué quería ser cuando eras grande? ¿Qué quería ser de grande cuando eras niño? Yo quería ser científica y estudiar las estrellas y el universo. Me apasionaba mis libros de astronomía, pues mis abuelos eran docentes y tenían una biblioteca enorme. Y aunque no sabía leer y no entendía lo que decían, me bastaba con ver las fotografías de las galaxias, los planetas y el universo. Era algo que disfrutaba. Y hasta la fecha, nunca he usado un telescopio. Ahora soy biotecnóloga, así que no estudio lo macro, sino lo micro. Aquello que no podemos ver a simple vista. ¿Por qué biotecnología? A la entrada de la universidad, la palabra biotecnología me sonaba retadora. Me decían que era la carrera del futuro. Y basé mi decisión en eso. Fui afortunada y mi elección fue acertada. Así que ahora me apasiona lo que hago y me enamora pensar en lo que podría hacer. Pensar en que podría curar el cáncer. Pensar en que podría revertir los daños de la contaminación. O incluso en que podría cuidar la seguridad alimentaria del planeta. Y lo más importante, que podría rediseñar la vida. Así me imaginaba el mundo futuro. En este mundo, la tecnología y el planeta no están peleados. Porque la tecnología entiende a la vida. Y en este mundo futuro, podremos cambiar el color de las flores. Podremos regenerar nuestros órganos. Podremos incluso comer alimentos supernutritivos que no provienen de un animal. O vestir ropa que no provienen de una fibra hecha en animales. Para algunos, este futuro se encuentra a 500 años. Para otros, a 100. Pero para mí, ya ha comenzado. Y todo gracias a este momento. Y a ellos. Quienes se les amerita haber descubierto el ADN. La molécula que origina todo. Una cadena de información que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Y bueno, el ADN se encuentra en cada célula. Y si pensamos que cada célula es como una computadora. Las computadoras necesitan de programas para funcionar. Que a su vez están hechos de información. Un código. Unos y ceros. Bueno, para que una célula funcione, necesita de genes. Muchos. Y estos genes están hechos de información genética. Los unos y ceros de la vida. Y bueno, esto me recuerda a, desde que sabemos que el ADN fue descubierto en 1953, ¿qué ha pasado? El descubrimiento de la insulina humana a través de, producida por bacterias. Que viene a reemplazar a la insulina porcina, dando una mejor calidad de vida para las personas. Después, 50 años después de este momento, se concluye el proyecto del genoma humano. Que se descifra el código que dio origen al hombre. Y que ahora ha traído avances en la medicina moderna que nos llevan al día de hoy. El día en que podemos borrar, pegar, eliminar información genética para tratar enfermedades como el cáncer. Esta es una noticia de este mes, sobre un tratamiento, donde se usa una nueva tecnología revolucionaria, CRISPR. Que si pensamos que el ADN es como un texto en un documento, esta tecnología es capaz de funcionar como un borrador. Y poder corregir los errores que nos dan con nosotros enfermedades. Esto me recuerda a este momento, la invención de la computadora. Lo que fue una revolución tecnológica. Sin embargo, eran máquinas enormes, que solamente podían ser operadas por sus inventores. Ingenieros, especialistas. Después, se fueron haciendo más pequeñas. Llega la internet y todos tenemos la necesidad de compartir información. Esto se logra gracias a la ley de Moore. Que nos dice que podremos duplicar el número de los transistores por microprocesador cada dos años. En resumen, los tamaños y los precios disminuyen. Lo que ahora podemos sostener, todos un smartphone. Pero, ¿qué pasa con la biotecnología? Bueno, esta es como la ley de Moore, pero del ADN. Rob Carson nos dice que ahora podemos secuenciar y sintetizar ADN. Es decir, escribir y traducir el ADN bajando sus costos por letra. Sin embargo, la información que ahorita podemos nosotros compartir y acceder a través de una computadora, lo hacemos de manera eficiente todos los días a través de nuestro smartphone, de nuestro correo. Imágenes, fotografías, documentos. ¿Qué pasa con la información genética? ¿Acaso todos podemos acceder a ella? ¿Podemos usarla? ¿Podemos acceder a la información genética de otros organismos? No. Solamente los especialistas o las instituciones. Pero eso está a punto de cambiar. Es un hecho que la biotecnología ha y sigue generando soluciones que antes eran inimaginables. Y que las siguientes generaciones deberán verla como una herramienta de la vida cotidiana. Y esto lo lograremos únicamente a través de la educación. Una palabra que tiene gran peso. Pero yo hablo de la educación científica. No como la tradicional, que está carente y limitada. Debemos innovar en educación a través de experiencias. ¿Por qué? Porque el mundo cambia rápidamente y nuestros modelos de educación permanecen inmóviles. Y ante tanta información que hay, no podemos memorizar todo. No podemos aprender haciendo planas. Debemos aprender a usar esta información. Para que llegue el momento en que cualquier persona pueda tener una experiencia y esa sea la marca que les genere el aprendizaje. Actualmente existen tendencias como realidad virtual, realidad aumentada, la gamificación, así como muchas otras. Que lo que buscan es que los modelos de enseñanza y aprendizajes den experiencia para los alumnos. Y esto se logró con la computadora, nuevamente. En primaria no nos enseñaban a usar la computadora con planas o con dibujos. Teníamos una computadora, podíamos prenderla, apagarla, usar Word, PowerPoint. Después empezamos a programar. Hasta llegar al punto en que ahora cualquier niño podría armar su robot. ¿Qué pasa con la biotecnología? ¿Quiénes están educando a las ciencias de la vida? Debo mencionar que son pocos, pero a quienes que lo están haciendo están cambiando las reglas del juego. Y están las instituciones como Nature, la revista con mayor impacto a nivel global. Que ahora ha generado una plataforma que se llama SciTable. Que permite que investigadores, alumnos, profesores puedan curar información. Información que es de libre acceso y desde cualquier parte del mundo puedas tener esta experiencia. Después están las empresas como Biogen, una farmacéutica de Estados Unidos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos hacen medicamentos. Medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas. Que por más de 10 años han implementado un modelo a través de un laboratorio comunitario para niños. Invitan tanto a los padres y a los niños a sumarse a aprender ciencia. Les ponen la experiencia de entrar a un laboratorio. Realizar un proyecto de investigación y fortalecer el método científico. Y ahora estos niños son las generaciones que están haciendo nuestros medicamentos. Y luego están mis favoritos, los biohackers. Los biohackers son personas que hacen ciencia. Pero no pertenecen a una academia, a una institución o a un centro de investigación. Los biohackers comparten estos valores de educar y democratizar. Y ellos son los que están cambiando el mundo. Pondré el ejemplo de Biocurious. Un laboratorio comunitario de biohackers. Cuando mencionaba que algún día podríamos hacer nuestros medicamentos en casa. Bueno, ellos lo están haciendo a través del proyecto Open Insulin. Un proyecto colaborativo a nivel global. Que tiene la misión de que cualquier persona en sus casas pueda hacer su propia insulina. Porque es un medicamento que ya lleva casi 50 años en el mercado, como descubierto. Y sin embargo, únicamente las instituciones farmacéuticas tienen la decisión de tomar acción sobre él. Luego, está vegan cheese. Cuando decía que podríamos consumir alimentos que no vendrían de un animal. Este es el caso de un queso que se produce de manera sintética. Que conservando todos los ingredientes, pero no viene de la leche de un animal. Y luego están los biohackers como Andy. Un apasionado por la educación. Que hace talleres súper locos para enseñar ingeniería genética a niños. Andy se enfrenta a las barreras de la biotecnología. Los altos costos para las tecnologías que se necesitan para llevar a cabo una práctica. Y él se suma al movimiento de Do Yourself Bio. Hazlo tú mismo, con biología. Y él creó sus equipos como microscopios. Como otros equipos de laboratorios para poder enseñar a otros a usarlos y hacer biotecnología. En esta práctica se llama sushi molecular. Y enseña cómo podría ser la inserción de genes en una célula. Y bueno, en el movimiento Do Yourself Bio, permite que la comunidad entregue la tecnología y la haga accesible. Y que cualquiera pueda hacer un microscopio con el costo de un dólar. Estos son escenarios internacionales. Y me pregunto qué pasa en México. Y pienso en ellos. Biogenera, una asociación civil de Monterrey. Que ha impactado en la vida de más de 1300 niños a través de cursos de biotecnología. Principalmente niños de secundarias y niños de escuelas en zonas vulnerables. Y bueno, yo ya les conté que soy biotecnóloga, que soy biohacker. Pero no les ha platicado de cuál es mi rol en esta historia. Yo quiero que un día cualquiera pueda aprender y hacer biotecnología. Y para ello, quería poner mi propio laboratorio. Sin embargo, no tenía la infraestructura de trabajo para lograrlo. Así que, empecé Cintia. Que ahora es un startup que diseña tecnología de manera accesible. Que genera material educativo. Y que promueve la divulgación científica. Con el fin de hacer el camino para estos educadores. Un camino más sencillo. Este proyecto empezó como una idea. Fuimos a un hackathon y ganamos la vertical de educación. Lo que nos permitió tener nuestros primeros equipos. Después, nos juntamos con las comunidades de biohackers y jóvenes biotecnólogos. Y nos siguió motivando a que debíamos continuar con esta idea. Porque no solamente era un problema para México, sino para toda la región latinoamericana. Y ahora, ¿qué pasa con la idea del laboratorio? No la hemos abandonado. Seguimos trabajando en ella. Y esperamos que este año, sea en tres meses o un mes, podamos abrir el primer laboratorio comunitario en la ciudad de Monterrey. Con el fin de que, así como yo, que puedo hacer que bacterias brillen en la oscuridad, ustedes puedan llegar a hacerlo. Y que algún día, ustedes puedan usar su propia información genética. Gracias. 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 Gracias.